Música Bien, estamos en compañía de Servio, Tulio Castaño, es el director de Finjo. Un saludo, buenos días. Hoy con su corbata negra. Hoy no, siempre, don Luis. ¿Te va para estrado hoy? No, es otro sentido. Ese es un hábito ya. No, es otra cosa. No, como abogado. No, no. ¿Y qué, por qué es eso? Bueno, cuando mi papá murió yo hice una promesa de nunca quitarme el luto. Pero no como un duelo, sino como un tributo. Ah, ¿y usted nada más usa corbata negra? Sí, señor. Tengo 32 años, ¿qué te parece? ¿Y cuando va a una fiesta? No, solamente lo he hecho en tres ocasiones, pero he pedido una dispensa. Esa es la realidad. Qué buen detalle. La promesa es que cumplirla. Sí, sí, así es. Esa es la realidad. Porque son compromisos. Mire, tenemos el interés, ya le había adelantado, de que tiene muchos temas donde servirse, ¿no? Es increíble. Cada vez que a mí me invitan a este programa, y me invitan con muchísima antelación, siempre hay una serie de situaciones que... No, y que usted la ha creado. ...en las que uno ni siquiera quisiera opinar más de lo que ya uno había planteado. Mire, vamos a arrancar con esto, que don Freddy fue quien me motivó a esto. Don Freddy me motivó. Don Freddy, él es el tema de... Usted dio unas declaraciones que los funcionarios, o por lo menos el titular, que los funcionarios no deben estar participando. Claro, claro. Sin personalizar quién. Claro, entonces... Desde el punto de vista institucional. Sí, don Freddy señala que la ley ha regresado. Entonces, hay una lista que ya sé que está circulando, de que los que están hoy reclamando que no participen del lado del gobierno, estuvieron también en lo mismo. Y mencionan, entre otros, tanto a el mismo Alejandro Montaz, Emilio Sosa, Freddy Pérez, Ligia Madamelo, Manuel Crespo. O sea, que eran funcionarios que estaban en el año 2008. Y que esos funcionarios, Elia Cerullo, Julio César Valentín, Rafael Pérez Modesto. O sea, es una nota del periódico hoy, de la fecha, que estaban ahí. Y que estaban accionando cuando era, en el 2008, candidato Leónel Fernández. Que fue jefe de campaña, Francisco Javier García, pero que sí renunció. Hay un elemento nuevo, don Luis. Perdón, cosa. Entonces, ahora está la misma situación. Y mi pregunta viene por Ramón Ventura Camejo, que estaba tratando de verlo, si estaba en esta lista, pero Ventura Camejo no estaba en esta lista, donde está Jesús Feli, Rafael Camilo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Ventura Camejo dice que la ley, es el ministro de Administración Pública, dice que los funcionarios lo pueden hacer. Usted, como director de Finjo, ha dicho que no lo pueden hacer. Es la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Pero no es la primera vez que nosotros damos esas declaraciones. En aquella ecuación, también nosotros planteamos esta posición. ¿En el 2008? Sí, claro que sí, porque existía la ley de función pública para entonces. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Aquí también hay un componente de cultura política. Todo lo que estamos viendo hoy es la repetición del pasado. Por eso es que nosotros, en el pronunciamiento que hacemos en esta ocasión, que tiene un nuevo elemento, que yo no había visto a nadie que lo hubiese tocado, y es que, en todo lo que fue el proceso de reforma, régimen electoral, eso se debatió. Acuérdate que la Finjo estuvo acompañando todo ese proceso desde el Congreso Nacional. ¿Y qué establece la ley? Bueno, si tú te vas al 196 de esa ley, evidentemente de que esa disposición confirma, y va inclusive hasta más allá que lo que establece la ley de función pública, el artículo 80. Pero si tú tienes una visión comparada, porque todas estas leyes de función pública, administración pública, no son tampoco un invento del Estado Dominicano. Tú tienes que tener también, cuando se presentan conflictos de esta naturaleza, una visión comparada. Y evidentemente de que hay países en donde, teniendo las mismas disposiciones, en todo lo que tiene que ver con su régimen de función pública, inclusive en todo lo que tiene que ver con los principios que establece la propia Constitución, eso está muy claro, en que quienes ocupan una función pública, digamos así, tienen limitaciones, tienen grandes limitaciones. El propio presidente de la Junta Central Electoral, ya inclusive lo advirtió. Porque yo lo que entiendo es, y ustedes lo saben, lo importante que es para nosotros el sistema político. O sea, hay gente que entiende como que el sistema político fracasó, y como que hay que salir a buscar un mes ella. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos apostando a lo que nosotros como estructura institucional tenemos, pero hay un principio que es el principio de legalidad. El presidente de la Junta, el doctor Castaño Guzmán, lo que estableció es, dejó muy claro, que los funcionarios no deben utilizar los recursos del Estado, ni, inclusive fue específico, situó hasta los vehículos y los choferes. Entonces, el presidente de la Junta lo que está advirtiendo, y yo lo que quiero saber si esa es su posición, de que en caso de participar tienen que ser con sus recursos y fuera de... No, eso es evidente, eso es una cosa, pero ojo, tú sabes muy bien que cuando se nombra el equipo de campaña de cualquier candidato, porque cualquiera pensaría que el pronunciamiento se limita, por ejemplo, a lo que están corriendo por la candidatura presidencial. Nosotros estamos hablando en sentido general, en personas que son miembros del Congreso, en personas que son miembros de ayuntamientos, o sea, nosotros tenemos una visión holística del problema. Pero ¿cuál es el problema? Entonces, ¿y cómo...? Tú te imaginas, por ejemplo, una persona que la encarguen, o un grupo, un equipo de campaña, que lo encarguen a cualquier candidato, que esté ocupando una función pública. Tú te imaginas, por ejemplo, que va a ejercer esas funciones, como parte del equipo de campaña a partir de las 4 de la tarde. Mira, Luis, en eso no lo cree nadie. Por Dios, mira, vamos por parte. Eso no lo cree absolutamente nadie. Sobre todo en este tramo de la campaña, en donde aquí se está jugando el todo por el todo. Entonces, evidentemente, eso es lo que la sociedad dominicana observa. Y vuelvo y te reitero, nosotros no nos referimos a un precandidato en particular, en sentido general. ¿A cualquier funcionario? Evidentemente que sí. Inclusive a los propios funcionarios de los ayuntamientos. A los propios funcionarios del Congreso Nacional, que quieran repetir en la oposición. Lo que pasa es que esa es una práctica. Entonces, aquí se ha montado un estilo de ejercer la política, que va a dar brega a desmontar. Fíjate, la resistencia que han tenido los partidos políticos a todas las resoluciones que ha emitido la Junta Central Electoral. O sea, cosas que se debieron definir en el Congreso, y que los partidos no se pusieron de acuerdo. Entonces, le delegaron a la Junta la atribución para que los regularan. Cada vez que la Junta Central Electoral mete una resolución... Pero eso es una canana que le están echando a la Junta, porque al final todo el que está en política y tiene un cargo... Y no deje a los regidores, no deje a las alcaldías. Así mismo es. En los pueblos, todo el que está en las alcaldías, hay alcaldes de los dos... Una verdadera locura. De oposición. Una verdadera locura. Hay alcaldías del PRD, del PRM, de eso. Y eso están haciendo campaña. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Si usted ha decidido, por ejemplo, desde una posición del Estado, ejercer su derecho de promover determinados candidatos, usted tiene que... La pregunta de Millón, ¿quién debe poner ese orden? En esta ocasión es la Junta Central Electoral, pero ojo. Quien va a decidir finalmente si están violando la ley es el Tribunal Superior Electoral. Esa es la realidad. Y déjame decirte, esa no es una atribución exclusiva de la Junta Central Electoral. También esa es una atribución y una obligación que tienen los partidos políticos que denunciando que se están utilizando recursos del Estado o que se está violando la ley de función pública o la ley del régimen electoral, esa también es una obligación, ya no una atribución, de los partidos políticos que teniendo la prueba entonces háganlo sometido. Porque usted cree que los partidos, exceptuando el PLD, que es el gobierno, los demás, el resto, no ha asumido el tema con mucho más carácter. Yo hay cosas que no entiendo en honor a la verdad. Honestamente hablando. Y te voy a decir una cosa. A uno muchas veces le cuesta trabajo inmiscuirse o más que inmiscuirse, uno tener que intervenir en situaciones como esta. ¿Por qué? Porque hay debates que son políticos. Y muchas veces hemos visto esa inercia de los partidos. Y uno se ha tenido entonces que meter en el debate. Honestamente, no te lo digo. O sea, yo estoy consciente de que hay discusiones que son debates que son políticas. Y evidentemente hay que dejárselo a los políticos. Pero es de ayer. Llega un momento en que tú viendo que se rompe con el principio de legalidad, que es a lo que debe de aspirar toda sociedad, evidentemente de que tú tienes que intervenir ahí. Porque ya se está rompiendo contra el orden público. Esa es una realidad en todo esto. ¿a qué uno aspira? A que uno ya teniendo la norma, habiendo entendido por lo menos en el Congreso Nacional quienes debatieron las reformas al régimen electoral, que eso no se puede hacer, que en la práctica no se haga y que se cumpla con la ley. Pero eso, aquí estuvieron dos funcionarios ayer, el ministro de Turismo ayer y el director del Banco Agrícola anteayer. Y ambos expresaron textualmente, nadie me puede prohibir que yo haga mi compromiso político después de las 4 de la tarde. Sí, el problema es que habría que determinar si esos funcionarios de 8 a 4 de la tarde, porque eso es lo que hay que determinar. Entonces, si ese es el principio, están dentro de lo que es el ejercicio de sus funciones, haciendo el ejercicio de eso que ellos dicen que son sus derechos. ¿Y cómo lo vamos a echar sacanán a la Junta Central Electoral? Porque aquí... Esas son las cosas de este país. Bueno, la cosa... Es porque usted que está diciendo como director de Finjo, o sea, lo que pasa es, usted ha puesto un elemento interesantísimo. Esas son las cosas de este país. La de la alcaldía y la del Congreso. Un congresista, dígame usted, lo que tiene que hacer es su campaña y cómo no la va a hacer y hacerla... Ahí es al revés, ahí suspenden las sesiones para irse a hacer campaña. Sí. O sea, yo lo que creo, doctor, mire, a veces lo que hay que vivir es la realidad. No, yo creo que lo que hay que cumplir con la ley. No, 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 no. Nosotros... Pues dígaselo a la Junta Central Electoral. Bueno, pero yo creo que... Bueno, ya de una u otra forma, la fin se pronunció y advirtió. Sí. Esa es la realidad. Déjame dar una tasa que es Santo Domingo. O sea, si tú lo que quisieras es que yo se lo diga desde la tribuna... No, yo también se lo quiero decir, no se apure que yo se lo diga. La Junta tiene y yo creo que eso fue lo que dijo el propio presidente. No le podemos cargar tanto a la Junta que tiene que organizar las elecciones, o sea, un problema del legislador y un problema... Usted lo acaba de decir, un problema de siempre. Fíjese cómo ocurrió en el 2008, en el 12, en el 16 y en el 20. Yo no estoy de acuerdo, pero yo sé que tú no estás de acuerdo porque yo he oído tu comentario. Ahora, nosotros tenemos que ir desmontando, oye bien, sobre la base del imperio de la ley, las prácticas que se han venido instalando en todo lo que, vuelvo y te reitero, el ejercicio. Eso es muy bonito, doctor. No, lograrlo cumplir ahora. Pero si lo han logrado otros países, ¿por qué nosotros? Ah, no, nosotros sí, estamos de acuerdo. Entonces nosotros somos la excepción. No, nosotros somos dominicanas. Nosotros debiéramos de ser un ejemplo como lo son otros y a eso es lo que nosotros desde la fundación estamos aspirando. ¿Por qué? Porque si el sistema de partidos, lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de decirlo, se nos descalabra, nos va a llevar de encuentro a todos. Su opinión sobre las primarias de este 2006 y el voto automatizado. Excelente. Yo creo que la Junta en todo lo que ha sido el trabajo que ha venido realizando, ha venido socializando con los partidos. Entonces estamos avanzando. Y mucho, y te voy a decir otra cosa. Esa ley de partidos políticos que evidentemente tiene y el Tribunal Constitucional ha tenido que venir remendándola. Porque el muchacho es feo, pero es bueno. El muchacho es feo, pero... ¿Qué voy a decir por qué? Sí. Ah, pero entonces, doctor, entonces estamos en Dominicana. Califican esa idea de feo. No es que estamos en Dominicana. Es que gracias al Tribunal Constitucional hemos tenido que corregir primero una serie de lagunas que tenía la ley. Evidentemente, tú sabes lo que generaban esas lagunas, hasta tal punto que generó una resolución de la propia Junta Central Electoral que generó una controversia, que creó categorías de electores, en fin. El Tribunal Constitucional resolvió el problema. Todo lo que tiene que ver con los regímen de sanciones por difamación una verdadera locura. Se ha ido corrigiendo. Ahora, ¿qué tiene bueno esa ley que estableció los tiempos? Acuérdense que eso era un desorden que había. Sí. Los tiempos y eso le ha permitido a la Junta ir haciendo su cronograma y le ha permitido a la Junta Central Electoral ir de una u otra forma. Nada, llevar el proceso consensuándolo con los partidos. Yo oí que los partidos políticos se quejaban, oí que uno se quejaba de la calidad del papel. Está bien. Yo honestamente hablando de esa parte no la entendí. Que la tinta que se puede borrar, que si hay que protestar. Esas son cosas que se pueden también. Se cambia la calidad de la tinta. Que si el voto que se rompía con la... Que si podía votar dos veces. Eso es imposible. Eso es imposible. Y la Junta yo creo que en todo lo que ha sido este proceso lo ha podido demostrar con los partidos políticos. Lo que pasa es... ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los resultados van a ser muy rápidos. Entonces... ¿Qué sucede? Que ahora los delegados de los partidos, porque sea una práctica que este proceso va a desmontar, no se van a poder poner de acuerdo dentro de los colegios electorales cuando se sumaban los votos. Eso se acabó. Entonces, es obvio que usted confía en el resultado del 6 de octubre. Bueno, yo estoy apostando a que eso sea exitoso. Infectivamente, no te lo digo. Yo estoy apostando a que eso sea exitoso porque eso es lo que le conviene, no es la Junta, eso es lo que le conviene a este país. Sí. Y yo estoy apostando a eso. Y desde la fundación estamos apostando a eso. Pero fíjate cuáles son las resistencias, ¿eh? Hay cosas que se van a acabar. Vamos avanzando. Profesor. Ahora, ¿qué sigue siendo un problema en la ley? Los topes. Por ejemplo, los precandidatos a la presidencia tienen un tope de gasto. Es difícil de controlar. 119 millones de pesos son mucho dinero. Y de una u otra forma la ley puede generar ciertos niveles de inequidad. Porque no todos los candidatos tienen la posibilidad. Esa es la realidad. No hay que citar nombres porque no hay necesidad. Usted ha puesto dos ejemplos que son el tope y la participación de los funcionarios. Me hizo un amigo una pregunta también de funcionarios electos, la vicepresidenta de la República, los congresistas, los alcaldes, ¿qué van a competir en el caso de la vicepresidenta? Sí, pero acuérdate de ello. Entonces, todo el que va a competir... Oiga la pregunta, oiga la pregunta. Espérate, todo el que va a competir, porque vamos a ir deslindando cosas, si usted como funcionario va a competir, se supone que usted va a tomar una licencia. Eso fue lo que hizo uno de los precandidatos del PR. Sí, pero eso es a partir del 6, de que se oficialice. Sí, 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 está bien. Pero en todo lo que es el proceso, vuelvo y te reitero, si tú estás ligado a la administración... Eso le cambia a los congresistas. Ahí es diferente y te voy a decir por qué. Porque esos son funcionarios electos por el pueblo. O sea, la categoría de un funcionario electo... Esa es la pregunta que me hicieron. Es diferente. Y yo sé por qué me la están haciendo. Pero esa respuesta yo me la sé. Es totalmente diferente. Ah, pues usted vino preparado. No, Luis, lo que pasa es que uno viene estudiando estas cosas y uno trata de hablar con claridad. No es lo mismo un funcionario que no es electo por el pueblo, sino por el ejecutivo o por una institución descentralizada a uno que lo eligió el pueblo. Eso es totalmente diferente. Entonces, hay cosas que hay que desligar. ¿A su juicio estamos avanzando en el proceso? Yo creo que sí. Evidentemente, estamos implementando una ley que le ha sido muy difícil al órgano rector. Porque, oigan bien, las reformas, yo le he dicho mucho. La gente cree que el problema tú lo resuelves aprobando la ley. Ahí es que comienza el problema. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás implementando una legislación, ahí es que tú te vas a dar cuenta. Primero, tú tienes que crear los escenarios para que la implementación de la norma resulte ser exitosa. Eso es uno. Eso no es fácil. Sobre todo, de un sector que andaba de su cuenta. Segundo, tú tienes que ir cambiándole la cultura. Hay un elemento cultural. Sí, eso es así. Esa es la realidad. Y lo tercero, en la medida en que tú vas implementando la norma, tú te vas a dar cuenta qué sirve de la norma y qué no. Doctor... ¿No hemos dado cuenta en este proceso? Mire, yo no puedo dejar marchar usted su opinión sobre la inhibición o no del presidente de la Suprema y los demás miembros, el caso de Brecht. ayer se está estableciendo que va a ser cerrado, que no permitir la prensa. El fotorreportero Franklin Guerrero, por ejemplo, iba a participar o ese tipo de limitaciones que hay. ¿Cuál es la opinión de Finjo con relación al caso de Brecht y la recusación de los jueces? Yo creo que para uno tener una visión objetiva, porque vi que los argumentos por lo menos que salieron a los medios, algunos se fundamentan en decisiones del Tribunal Constitucional, este es un caso delicado, cuando tú recusas a un juez, tú lo tienes que hacer sobre la base de fundamentos sumamente objetivos. O sea, habría que ver cuáles fueron los documentos que se depositaron, eso nadie lo conoce. Acuérdese que cuando se hace la recusación, las recusaciones. La principal recusación es que el presidente de la Suprema participó en la campaña cuando Tommy Galán era candidato a senador. Sí, pero acuérdate que cuando entonces tú te vas a cuáles son las causales para tú recusar a un juez, primero aquí no hay mucha jurisprudencia de eso. Y segundo, tú te encuentras con que si hay, habían sido asociados, el vínculo, hasta dónde, cuál es la dimensión de ese vínculo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en tú emitir un juicio con relación a esos aspectos. Ellos decidieron que van a seguir. Sí, decidieron que van a seguir. Ahora, hay que leer esa decisión. Pero hay un caso especial ahí, profesor, un juez actual que fue abogado de uno de los encartados. Sí, el tema es que según la decisión, por lo menos lo que reseñó la prensa, dice que en la etapa en que él participó en ese proceso, todavía no se había sometido a la acusación, sino en el momento en donde se estaban conociendo las medidas de coerción. entonces ahí tú tienes que analizar porque esos son los argumentos que la prensa reseñó o lo que se dijeron en audiencia. Pero tú tienes que analizar. Debe ser cerrado el circuito y permitir... Yo no creo que sea necesario porque la práctica siempre ha sido que han sido abiertos. Pero acuérdate que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el policía de la audiencia y habría que ver cuáles fueron las razones y los motivos. ¿En su juicio qué tiempo durará este caso? ¿Cómo usted lo ve? Mira, por lo que yo veo, yo creía que este caso iba a durar mucho, pero parecería que no va a durar mucho. ¿Cómo así? Bueno, porque he visto en esta Suprema Corte... Acuérdate que aquí todavía no hemos entrado a conocer el fondo. Aquí, de lo que se están conociendo son de incidentes. Sí, sí. Va a llegar un momento en que esos incidentes se van a agotar. Y evidentemente, lo que veo es que tenemos una Suprema Corte de Justicia que parecería que tiene la intención de que esto se conozca. Diario Libre dice que podría tenderse año y medio. Habría que esperar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, señor. Servio Tulio Castaño, siempre interesante. Gracias, Luis. Y cada vez que usted viene, usted está en la palestra. No, cada vez que yo vengo aquí siempre hay un problema. Con esto terminamos la jornada de trabajo de hoy. Nos vamos a ver mañana aquí en su programa hoy mismo.